Ya está con nosotros, vente conmigo porque ya están los chicos, fuerte los aplausos. ¡Señor de ellos! ¡Ahí están los chicos! ¡Ok! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tenerlos el día de hoy nuevamente con nosotros! Lunes, arrancamos la semana con buenos propósitos para una buena vida. Exacto, correctamente. Y bueno, hoy día, día de la felicidad. Tenemos que estar felices todos, no estén renegando a los vinagritos ahí, en especial. Sí, yo quisiera aportar y comentar acerca de la felicidad, ¿no? Cortito, porque muchos hablamos de felicidad, pero ni siquiera sabemos. ¿Qué es realmente la felicidad? La felicidad, ¿no? La felicidad, la capacidad de disfrutar y gestionar los momentos malos. Entonces, ¿no deberíamos decir, ay, espero que llegue la felicidad? No, la felicidad la tenemos en cada momento, cada instante, cada segundo, cada cosa que hacemos. Exactamente. Lo que quisiera también, de repente, es agregar lo que dice... ¿Ves? Se cayó mi arete y tengo que estar feliz. No, claro. Lo que decía Victorina, de que cuando hablamos de la felicidad, a nosotros nos han educado que la felicidad viene de afuera. Ya, y no es así. Cuando la felicidad es una decisión que uno toma, yo decido ser feliz. Yo quiero ser feliz. Ahí está. O sea, tú que estás ahí en casa tienes que decir, yo quiero ser feliz, no me interesa que a mí me vengan a hacer renegar. No, 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 que reneguen otros. Tú no. Claro. Correcto. Correcto. Decisión propia. Así que, señores, atentos, atentos, y siempre venimos recalcando en este pequeño bloque de mentoría del éxito, de que el éxito lo tienes tú, la felicidad la tienes tú, la decisión la tienes tú. Así que, justamente, el día de hoy, también. Vamos a hablar de un tema importante, Victorina y César, porque la ilusión que muchas veces cuando somos jóvenes, cuando somos niños, cuando no tenemos ya los problemas de repente que tengamos, son ilusiones maravillosas que a veces perdemos con el pasar del tiempo. Pero, ¿podemos recuperar esas ilusiones? Claro que sí, por supuesto que sí. César nos va a contar una anécdota para empezar. A ver, a ver, a ver. Bueno, para empezar este pequeño diálogo, vamos a remontarnos a 1961, cuando todavía en Estados Unidos era presidente John F. Kennedy. Él resulta de que un día va a la NASA y, bueno, como presidente empieza a saludar a todos, ¿no? Va donde los informáticos les saluda, yo soy el presidente, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Y sí pregunta. Va igualito a la zona de lo que es finanzas, a la parte administrativa y, bueno, conversa con casi todos. Pero luego resulta de que ya saliendo de eso, encuentra, pues, en el pasillo a uno que hacía la limpieza. Ajá. Y al hacer esa limpieza, este señor, el presidente se le acerca y le dice, yo soy el presidente. ¿Y qué es lo que haces? Le dice. Correcto. ¿Qué es lo que haces? Y él responde y dice, ¿no? Yo ayudo a que el hombre llegue a la luna. ¿A que el hombre llegue a la luna? Yo ayudo a que el hombre llegue a la luna. ¿Y cómo? ¿Cómo así? Es que justamente, ¿no? Esa es una forma de interpretar un aspecto en el cual nosotros a veces solamente nos proponemos hacer cosas que nuestra limitación nos dice. Por ejemplo, trabajamos, solamente cumplimos y mentimos. Cumplimiento. ¿Verdad? Es cumplimiento. Ya. Entonces, el asunto es, dice, ir más allá de tu labor habitual. Lo que quiere decirte que uno tiene que trabajar, esforzarse más de lo que incluso te pagan, más de lo que de repente haces habitualmente dentro de tu trabajo y ir un poco más allá. Claro. Si es tu decisión y puedes hacerlo, ¿verdad? Claro. En cada momento. Entonces, cada persona, como lo que vamos entendiendo es que cada persona que, por ejemplo, tiene una labor, pues podemos hacer mucho más allá, ser proactivos, ser personas que… Correctamente. Ahí está el secreto, bendita. Entonces, ¿qué es la ilusión? La ilusión. La ilusión es más importante que la felicidad. ¿Por qué? Porque la ilusión es la antesala a la felicidad. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Como tú decías, ahora se ha perdido la ilusión. Y lo que llama la atención es que hasta los jóvenes ya no se ven motivados. Entonces, el gran reto del siglo XXI es recuperar la ilusión. Sobre todo en nuestra juventud. ¿Qué sucede? Que los jóvenes ya andan cansados, aburridos, renegando, su vida ya, ¿no? Un drama, exacto. Ya no están, ¿no? Ilusionados, entusiasmados, apasionados con lo que dicen. Entonces, ese es el reto del siglo XXI. Pero, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ¿cómo se va a recuperar esto? Hay dos maneras. Hay dos maneras. Porque queremos saberla. Claro. Uno, lo que tenemos que hacer, pues, es… Esto va dirigido, ¿no? Sobre todo a los profesores, a los padres de familia, a enseñar a los niños con un pensamiento crítico. ¿Qué sucede? Que hoy en día, que nuestra sociedad, pues, ha cambiado tanto por esto de la tecnología. Entonces, todos estamos bombardeados de mucha información. Y de igual manera, estamos también vulnerables al engaño, a la mentira. Entonces, ¿qué pasa? No, los jóvenes no filtran de todo lo que reciben, la información que reciben. No hay filtro. No se sabe qué es bueno, qué es malo. Entonces, los jóvenes están más, ¿no? Su mente no está pensando en luces, en movimiento, en acción. Y ya no se… El joven ya no está preparado, ¿no? Para pensar, para preguntar. ¿Le dices algo al joven? No sé. ¿Qué? Apático, indiferente. A eso hemos llegado. Exacto. Entonces, tenemos que alejar a nuestros jóvenes, básicamente, de esta mala información, ¿no? Mala información y a enseñarles a que puedan separar, básicamente, lo más… Bueno. Exactamente. Y lo más curioso de todo esto es que cuando nosotros a los jóvenes les entregamos toda esa cantidad, ese bagaje de información, estos jóvenes no pueden diferenciar, como dices, lo bueno y lo malo. Claro. Entonces, se quedan, generalmente, con lo que les satisface instantáneamente en su interior. Lo emocionante. Y no vengan a futuro. Y eso les genera vacíos en su interior, que los va llevando poquito a poquito al fracaso, les va llevando poquito a poquito a creerse de que ellos son incapaces a no poder vencer las dificultades. Y, justamente, como dice Victorina, ese es el reto de hoy. ¿Por qué en el siglo XXI ya existe hasta pereza mental de pensar? Es terrible, en realidad, ¿no? Ver cómo nos estamos convirtiendo todos, no solamente los jóvenes, porque también los adultos estamos cayendo en eso, a pesar de que podamos diluir mucho más cada una de las cosas, pero es terrible y, en realidad, tenemos que hacer cambios, porque si no hacemos cambios, vamos a quedar mal. Vamos a acabar mal absolutamente todos. Así es. Porque nuestro adulto, que es el futuro del país, el futuro del mundo, lamentablemente, pues, está cayendo en todo esto, ¿no? Y la segunda cosa que hay que hacer es devolver la ilusión a los jóvenes, ¿no? Y a crecer, a cambiar, a mejorar. ¿Cómo? Y esto va ligado con la actitud. La actitud, claro. La actitud total. Exacto. Si yo, antes de ir, por ejemplo, a una entrevista, a un examen, a una prueba médica, ya, tengo una actitud negativa, imagínate, ¿no? Aunque esté sucediendo, pero mi mente, mi cerebro, solo va a captar lo que yo estoy interesado. Lo bueno. Lo bueno, nada más. Por ejemplo, ¿qué es lo que decía, por ejemplo, Christian Barnard? Si piensas que estás perdido, perdido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que has perdido la batalla antes de emprender, ya ni contar, porque todo empieza con la voluntad del hombre. Piensa en grande, tus hechos crecen. Y si piensas en pequeño, ¿qué crees que suceda? Y peor si no piensas en nada. Sí, sí, sí. Definitivamente es un lujo estar con Mentoría del Éxito, señores y señores, todas claras, es cierto. Piensa en grande, no pienses en pequeño. Piensa en grande, piensa en hacer infinidad de cosas para todos ustedes. Ahora sí, el agradecimiento a todos ustedes. Yo quiero que ustedes inviten, por favor, a que puedan conocer un poco más de Mentoría del Éxito, tanto para jóvenes, para ancianos, para todas las personas en general. Claro, que nos sigan en nuestra página, Mentoría del Éxito. Que nos escriban, nosotros estamos llanos, ¿no? A ayudarles, porque nuestro fin es eso, ayudar a las personas, en este caso los jóvenes. Los niños, como tú decías, son el futuro de nuestra patria. Entonces, hay que, estamos prestos, ¿no? Para apoyar a los padres de familia, porque muchas veces no sabemos, dice que la ignorancia ha sido, es y será nuestro peor enemigo. Eso es cierto, eso es cierto. Sí. Exactamente, ¿no? Y tal vez una cosita que podríamos agregar, ¿no? Sí, sí. Y va dirigido generalmente a los padres de familia y a los profesores. Vamos, vamos, dale. De que ustedes tienen la responsabilidad, si ustedes no le dan lo mejor que puedan, lo mejor que puedan darles a sus hijos, no las cuestiones materiales, porque las cuestiones materiales lo van a conseguir, ¿no es cierto? Pero, si tú le das actitud, motivación, eso es el que le va a llevar al camino del éxito, al camino de la felicidad. Descuidas esos dos aspectos en la edad de, desde la concepción hasta los cinco años y es posible, si has descuidado, es posible que ese chico tenga problemas en su futuro. ¡Súper espectacular! Vamos a darle fuertes aplausos para Amigos, Día de Leyes y Día de Él con nosotros, hablando del cómo, señor. Esta canción deja de estar haciendo un poco de cosas positivas, de cosas buenas para ustedes, es que van a mostrar cosas súper buenas.